Yo veraneaba ahí en Villa D'Angos del Páramo, en el Hostal Montico, que es que la historia es la vieja. Porque era hotel de carretera con el puticlub al lado, puticlub estos de estape de los 80 que todavía... Íbamos ahí con mi padre, con mi madre y mi hermana, y yo soy el primer contacto que tuve con los seis cuadros. Porque estaban ahí los calendarios de rollo bikini babies también, como los chicles estos que chupabas y se quitaba el sujetador a la mujer y tal. Y las trabajadoras luego se bañaban en la piscina del hotel por la mañana y le daban crédito. Entonces ahí, más o menos la pauta de los días era por la mañana, te bañabas ahí en la piscinuca con las mujeres que venían y tal. Y estabas así un poco exaltado. Y por las noches o ibas al bingo del hotel, que yo me sabía sogar. O tenías la suerte de ir al puticlub discoteca y poder ver así como se movía el ambiente. Y luego lo compaginaba pues todas esas experiencias que tenía en verano en el Hostal Montico. Que luego además el Hostal Montico cerró, lo compró el dueño del puticlub que ya se hizo el puticlub radical y guardaba a las prostitutas ahí en Ferraez y también pulía. Entonces los paisanos de Villadangos del Páramo fueron a reventar el Hostal, moriendo a veces porque la policía no hacía nada y tal. Un poco para liberar a las mujeres y que no tuvieran ahí toda la movida. Y ahora llegas y está el Hostal reventado, todas las tuberías arrancadas, las ventanas fuera, todo robado. Me metí yo ahí hace tres o cuatro años. De hecho, tenía hecho una canción yo de Villadangos del Páramo. Y claro, tengo todos los recuerdos de mi infancia ahí destrozados completamente en el puticlub de carretera. Pero a mí me movía mucho y luego lo canalizaba pues en la parroquia de Cagüenis, cantando así con el cura y tapándoles a todos con mis un grave ya juvenil. Cuando a mí me duró la del gallo, yo creo que todavía un poco tengo. Y estuve cambiándome la voz desde que hice la comunión hasta que me casé. ¿Y tú, cómo eran tus experiencias de Villadangos del Páramo? Mi Villadangos del Páramo era joven y ahora tirando para allá, para la Campa Torres. Y una casa que ahora está guay porque estaba guay de aquella. Porque era como ir al monte, tío, lo que tiene Shishon, que sales ahí dos minutos y estás ahí en el monte. Ahí luego cuando todo empezó a crecer la ciudad, ahora ya me llevan, acuérdame de que iban muriendo los bichinos en contra de los entonces. Pero no tengo recuerdos de cantares ni de nada. No me atreví a cantar yo de aquella. Solo acuérdame de Ortigame Mucho. Caía ahí en las ortigas y tal. Y iba ahí llorando para la casa de Lola, que era la paisana que había cuido a mi madre y tal. Y que conocíamos y que era con mi abuela. Pero de cantares no tengo recuerdo hasta muy tarde porque no me atreví a cantar yo. Yo sabía que tenía muy poca voz y ya en los primeros grupos, la primera vez que hice un coro con Eliminator Junior, que fue una maqueta que mandamos a Suter Fufe. Y puse a hacer unos coros que eran wow wow. Y llamóme Rafa, Rafa el que me asterizó ahí y me parecía emocionar. Y dije, tengo que decirte una cosa Nacho, que no te parezca mal, pero es que están muy desafinados. Yo pensaba que cantar, por cantar, dabas con el tono. Pero entonces me di cuenta que había que trabajar un poco aquello. Y fue mi primera experiencia como cantante aquella, bastante frustrante. Aunque la siguiente luego logré cantar con Eliminator Junior, una canción de Daniel Johnstone en un pueblo cerca de dos hermanas, creo, ahí en Sevilla. Y canté una canción de Daniel Johnstone. Y no sé, como aquella no había Youtube ni nada de eso, no está registrado. Pero fue mi primera experiencia, pero ya muy tarde. ¿Cuándo empezaste tú entonces a escribir canciones? Porque igual no las cantabas, pero ya estabas escribiendo Youtube. Cantablas en casa. Lo que pasa es que decía yo, tengo que encontrar a alguien que las cante. Y intenté buscar cantante, pero no toqué con él. O sea, no entendí, entendí. Y empecé a grabar canciones yo porque dije, es que nadie va a cantar esto que estoy haciendo hoy. Y entonces empecé a cantarlas así, un poco mirando para el pecho y tal. Y era como las primeras, por esos primeros discos, me da tanta vergüenza escucharlos porque... Ya, pero yo flipo con eso, ¿eh? Porque claro, hay que ser también un poco del espíritu punky. Joder, si cantes mal, ¿qué me vas a hacer? Tengo que cantar mal. Y es una cosa que, por ejemplo, me gusta mucho de ti, que tienes que cantar para hacerte oír. Y una cosa muy importante, yo el primer disco no había tocado en directo apenas, solo. Entonces, cuando llego el primer disco, ves que estás cantando para ti, que no estás ahí sacando... No digo que te vas a sacar voz, pero sí que por lo menos algo que dije que te estás haciendo... Y eso creo que fue una cosa que cuando empecé a tocar en directo me di cuenta que tenía que hacerlo. Por lo menos quedaba otra, porque al final estás cantando para la gente. Y fue cuando empecé ahí a investigar un poco en el poco registro que tengo de voz y poco a poco me voy encontrando más a gusto con ella. Pero por eso me da un poco de vergüenza los primeros discos. Pero a mí me molan mucho los primeros discos, vamos, a mí me flipan. Y por ejemplo para mí y para muchísima otra gente fueron absolutamente determinantes para concebir lo que es hacer canciones. Por lo menos para mí lo fue completamente. Porque yo venía de, después de pasar por Viajos del Páramo y por la parroquia de Caguéñez, yo el siguiente, por eso ahora lo pienso, yo el siguiente contacto que tuve con la música ya fue a raíz del anarquismo, de meterme en la sindical, de que nos dieran al local ya con 14, 15 años, y yo flipaba ahí con la distri de Villar que había. Porque es que eran recuperatorios punkis de Perú, de Chile, no sé qué. Porque yo toda la movida del post-punk, dark folk y cosas así, yo conocía antes a irreverentes que a Joy Division, que era un plagio de Joy Division, versión anarcopunk chilena y cosas así. Entonces, para mí fue completamente ligado uno con lo otro. Estaba de, yo toda la vida, yo no sé si sería por carencias afectivas o por qué cojones sería, pero yo siempre estaba intentando encontrar a otra gente para compartir un poco el hecho existencial ya de ese guaje. Porque ya me decía mi padre, yo peleaba con mis padres para ir a misa, y ellos no querían. Y yo, no, no, le tenemos que ir, da igual. A mí me prestaba la de Dios, pero luego quedaba así hablando, pues no, 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 tal, tal. Y luego el paso siguiente fue al anarquismo, aunque parezca que no tiene nada que ver, en el fondo reclamar, seguir reclamando que nadie puede, que ningún ser humano puede juzgar a otro ser humano, que rindes tú ante ti mismo y ante la historia. Y me metí por ahí, entonces, desarrollé todo este rollo del punk, pero luego cuando empecé a escucharte a ti, los primeros discos, a mí me cambió mogollón por el tema de, puedes hacer de algo íntimo, algo colectivo. Y un poco este tema de compartir ese hecho existencial, de compartir los pesares o las alegrías o lo agridulce de vivir, se puede compartir desde la intimidad tan arrolladora que casi no te sale ni cantarlo. Y la primera canción, que recuerdo haber hecho completa, fue una que al final salió en el segundo disco, en Cajas de Música, que se llama Por culpa de la Humedad, y que la hice después, por leyendo una noticia en el periódico, como hago muchos y tal, que era una paisana que había matado al marido, le daba dos testes y tal, y la pasen a calzó y mató al marido. Entonces hice una canción muy íntima, solo con guitarra y voz. No me atrevía a meterla en el primer disco porque no la tenía bien acabada, no me gustaba cómo la cantaba. Y una canción un poco que habla desde la intimidad de un hecho de un problema colectivo. Hace poco salió en Diagonal un artículo que me gustó mucho, que se llamaba La Intimidad Compartida, y hablaba un poco de música, él habla de música clásica, de Sati y de los compositores que hacían cosas muy íntimas, pero que en realidad era algo que al final también apelaba a la colectividad. Pero en realidad, incluso cuando haces cosas íntimas, pueden tener una dimensión social muy potente. Y eso es algo que cuando yo empezaba a hacer cantines no se apreciaba, nadie le apreciaba eso. Y todavía sigue sin apreciarlo. Ayer que tuve una charla ahí en el Antiguo Instituto, alguien ahí decía que había hablado con, bueno, Guillermo Zapata, el Padre de Maravillas y tal, decía que estaba hablando ayer de mis primeros discos con alguien y decía al tío, le decía a un amigo, y es que las primeras, a mí me gustaba más cuando Nacho hablaba de política, cuando nadie pensaba que hablaba de política. Hacía mejores letras que ahora que habla directamente de política. Y me gustó que dijeran eso en realidad, porque entonces no lo apreciaban en la gente del grupo, que era una cosa que me preocupaba un poco. Pero era porque estábamos en otro, a mí no me preocupaba que no les preocupara, porque era una cosa que simplemente con hacerlo me parecía importante, pero en realidad estaba en un error. Porque creo que si haces algo que tenga una dimensión social o política, tienes que vincularlo con algo más allá de tu grupo y de tu pequeño ambiente. Eso fue lo que hizo que los discos que tenían contenido político en aquella época, por ejemplo, un disco muy bueno en Naval y tal, al final quedara un poco, no tuvieran trascendencia política porque no estaban vinculados a nada que tuvieran alrededor, a ningún movimiento social, a ninguna escena importante y con intención transformadora. No era como lo que pasó con Fugasti en Washington o yo qué sé, en los 80 en Inglaterra. Y entonces hubo que esperar, para mí hubo que esperar un poco a que llegara el 15M para que se cambiara un poco el chip. Yo la verdad que estuve esperando todavía algo como lo del 15M también. Mira, 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 mira. Mira, para allá. Al final, reduciendo la izquierda a casi algo intuitivo y ya fuera de las teorías ni filosóficas ni políticas ni económicas, es ser consciente del dolor ajeno y darle al dolor propio un contexto y no pensar que surge por generación espontánea. Pero claro, el primer paso es hacerte consciente de ese dolor para luego intentar cambiarlo, intentar canalizarlo o eliminarlo o aceptarlo. Pero lo principal es eso. Y yo creo que vivíamos también en una época en la que todo el mundo estaba dolorido, bien fuera, por palo, por curros de mierda, por estructuras familiares obsoletas, que aquí en Gijón se nota la de Dios también. Es que en todas las familias había, generalizando, ¿eh? El depresivo, el yonki, el tarado por un lado, el obsesionado con el curro por otro. Todos estábamos y seguimos estando en un ambiente antinatural para las relaciones sociales. Pero en los 90, y yo lo viví muy de guaje también, pero era, todo se tapaba. Todo se tapaba por el boom, por el crecimiento, por las expectativas de futuro. Vamos a tener burro, vamos a gastar todos los dineros y tal. Y en ese sentido yo creo que ese tipo de canciones, como las que hacías tú, te permitían hacerte consciente de determinados sufrimientos. Y yo las interpretaba también desde el punto de vista de... Siendo de Gijón también, compartiendo entorno y tal, yo sí que lo vivía por ahí. Yo creo que vi a la gente más jodida en los 90 y en los 2000 que ahora. Igual la situación es más agresiva, pero bueno, ahora hay un sentimiento un poco colectivo que hace que ese dolor se pueda amparar de alguna manera. Pero me acuerdo de aquella que, justo lo que tú dices, que veía... Aunque se tapara con este boom económico, en realidad la gente tenía curro, pero eran curros muy precarios y muy dolorosos. Y esas taras tienes razón, que yo me acuerdo, a mitad de los 2000, pasé bastante tiempo en Madrid, que tenía pareja allí y hablaba con la gente con la que me relacionaba allí. Y una vez alguien me dijo, hablando de mis amigos, tal, aquí me decían, pero no tienes ningún amigo que no tenga ninguna tara. Porque hablaba de lo que sé, de un amigo mío, pues que no sé qué, que era yonqui, del otro que tenía pues un problema, una prejubilación, porque no sé qué, porque tuvo una movida en la cabeza y tal. Y decía yo, no sé, yo le dije, ¿tú conoces a un albañil aquí en Madrid? Y estamos en una galería de arte ahí, un poco moderno. Y me dijo, ya espera, voy a preguntar a unos amigos, que creo que uno tiene un amigo albañil. Y bueno, y no, no, era otra realidad diferente. Y además estábamos muy sujetos. Bueno, yo noto que ahora, aunque solamente sea por el cambio cultural, porque yo por ejemplo con el tema de mis padres, yo lo veo. Y el tema del patriarcado, que yo ahí sé que hay una cosa, que es, hay que pedir perdón a la mujer por el patriarcado. Pero hay que ser consciente del dolor que ha supuesto también para el hombre, el patriarcado. Porque yo, eh, eh, podré estar jodido, no tener un duro, tener un burro precario. Pero, eh, por lo menos en mis relaciones sociales directas no me tengo que meter en una norma preestablecida que me dice cómo actuar, cómo tengo que ser yo como hombre o como mujer. Eh, y ahora yo creo que gran parte de ese malestar psicológico se puede liberar por eso, de que yo puedo querer a muchas personas a la vez, puedo tener relaciones de distinto tipo, de la estructura de la familia ha cambiado muchísimo, la estructura de las condiciones sexuales también. Y, hostia, eso quieras que no, se nota la de Dios. Si yo ahora tuviera que meterme en el rol de cabeza de familia que había hasta mediados de los noventa, que era el sacrosanto todavía heredado de la dictadura, eso era una mina de patologías psicológicas por todas partes. Las relaciones íntimas y sociales de todo tipo tienen que ver claramente con la política también, porque esos patrones era, vivimos una tiranía, entonces las familias tienen que ser tiranas. Esta cabeza de familia que dicta a la mujer, la mujer que dicta a los hijos, los hijos entre ellos. Y luego en el colegio, lo mismo. Esto dictar, dictar, dictar y someter y establecer unas jerarquías súper fuertes. Yo creo que eso en los últimos diez años cambió la de Dios, mucho gracias a movimientos sociales y a un cambio cultural general que yo creo que está aconteciendo, por lo menos en Occidente, y que va a repercutir. Al final es una retroalimentación entre macropolítica y micropolítica. A veces la micropolítica puede repercutir en la macropolítica. Yo creo que en este caso se nota, pero que no hay tanta... A mí ahora me preguntan en el disco, coño, ¿cómo es un disco ahora tan de amor con el contexto político que hay? Pero es que en el fondo está muy relacionado también. Sí, sí, sí. Yo se lo veo. Hay una dimensión muy fuerte política en el disco, pero me sorprendió de todos modos que fuera un disco tan confesional. Y de todos modos me gusta esto que decías tú de cómo cambiaron las relaciones afectivas, las relaciones sexuales también, y que sea un disco tan confesional y que a la vez haya una parte tan física, ¿no? O sea, una frase como, quiero cogerte la mano y chuparte los dedos, será algo, por ejemplo, casi prohibido en el indie de los noventa. Ha parecido como algo... Es que la sexualidad está muy prohibida también. Está prohibida, se follaba muy poco en los noventa yo. Yo tengo una teoría de que se follaba muy poco porque también fue el boom, y a finales de los noventa y después de los dos mil de los afters y todo eso, ¿no? Que mucha gente no lo discute, ¿no? Porque es verdad que hay ciudades en las que el rollo de clubs y tal fue una cosa importante, cuando hubo muchas rabes que hacían que se reapropiaran del espacio público y tal, y creaban algo colectivo. Pero en realidad yo como lo vivía aquí en Sisyon, me acuerdo que estaban el Rotamar y la fábrica, quedan asistiendo y entonces la gente va ahí y se quedaban las pastillas y había una especie de... estaba todo el mundo en su mundo. No había... apenas comunicación. No había comunicación en los tíos donde acabas a las seis de la mañana. Y que al final eso acabó precisamente, bueno, murió precisamente por... se ahogó a sí mismo, vamos. Es un sitio donde va gente y no se comunica, no puede tener éxito, por eso no existen ni siquiera físicamente el Rotamar y la fábrica que los tiraron los dos. Sí, sí. Mira por dictomacia, ¿eh? ¿Tú cómo ves ahora por dónde tirar en lo artístico? ¿Cómo...? Porque yo siempre estoy, claro, una vez que acabo un disco, ya me empiezo automáticamente. Además es que si no, yo ya caigo en un vacío, cada vez me pasa más. Tengo que estar siempre en un proyecto. Si no, en cuanto paro ya me descentro un mogollón e intento ver, porque claro, cuando estás haciendo canciones de este tipo que intenta reflejar lo colectivo pero también lo íntimo, como que es casi un reto permanente que a veces es demoledor y que te puede alterar muchísimo. Y yo me planteo ahora por dónde tirar yo y si es que me interesa saber qué es ahora mismo a ti lo que te da la necesidad de componer. Es que ahora mismo no lo sé porque me pillas justo, claro, te acabas de sacar disco, pero yo estoy en el momento ese en el que acabé en un disco y pasé unos meses un poco de páramo, así de creativo y de esto que piensas tú, no voy a volver a hacer una canción, pero las canciones acaban volviendo ahí a hacer aunque no quieras. Y siempre tuve un poco la premisa, desde el principio yo creo que ahora tiene que ser también así, de hacer canciones dejando que mande un poco la canción y que mande un poco la realidad que tienes alrededor, que tu vida es tu vida, tus cosas, lo que te ocurre a ti por dentro, pero lo que te ocurre a ti por dentro tiene mucho que ver con lo que tienes alrededor y con lo que tienes fuera y con las relaciones, los vínculos que estableces con el mundo en el que vives y con la gente que tienes alrededor. Y eso simplemente, si claro, para mí el acto de componer es una cosa muy íntima que hago en casa, solo, muy en silencio y entonces esas cosas van al final colándose en las canciones y nunca sé por dónde voy a tirar hasta que tengo el disco hecho. Y lo escucho y digo yo, pues pues me tiro por aquí. Pero no sabía, la gente cuando habla, por ejemplo, de Resultación piensa que fue un disco muy hecho como muy conscientemente político y ni siquiera lo es tanto en realidad, hay muchas canciones que no lo son directamente porque hay otras que sí, pero era un disco que no sabía lo que tenía entre manos hasta que no lo escuché, hasta que no me alejé un poco de él, porque las canciones son algo que lo tienes cuando las escribes, están tan cerca de ti que es imposible verlas con perspectiva hasta que no las grabas, aunque sea en una maqueta, y te alejas un poco de ellas no sabes un poco lo que tienes entre manos. Pero incluso así cuando las grabas en maqueta, que tienes un grupo de canciones desordenadas que unas no tienen que ver con otras, yo siempre pienso que es un caos y al final los discos me sirven un poco para ordenar todo eso. Yo me acuerdo también, antes de Resituación, que más o menos te pregunto lo mismo y me contestaste lo mismo, y a los 15 días, no, no, ya tengo el disco en 3, pero maquetado y tal, y vamos a... que supongo que te brotarán. A mí me pasó un poco también con este disco, porque yo la idea después de haber hecho Sandrine era, bueno, voy a tirar tema industrial más New Bauteniano, después de haber hecho Funeral de Estado, y al final me sería otra cosa completamente distinta, pero porque te llega el pálpito, las canciones empiezan a salir solas, y ahí es muy curioso también el papel que tenemos, que en el fondo, a mí lo que más me interesa de la vida es lo incontrolable, siempre desde pequeño. Son los amores, las enfermedades, las muertes, las... también para comprender el poder. El poder es lo que tú puedes controlar y manipular, y lo que no. Y a mí con las cánceres me pasa muchas veces que es algo que intento ordenar, intento llevarlo en una dirección, me documento, y lo intento hacer como algo intelectual, pero en el fondo, para mí es algo más espiritual que intelectual, entonces de repente brota, y te tienes que tragar hasta tus palabras muchas veces porque querías llevarlo en una dirección, pero de repente hay algo que no sabes muy bien qué es, que yo creo que es un poco el choque entre el mundo interior y el mundo exterior, de repente haces paca, te sale la canción, te sale el disco, y tienes que reinterpretar todo lo que... Y yo en mi caso, que sí que lo he intentado pensar más y dirigir más, y luego de repente va y me sale otra cosa distinta. Sí, sí, está algo guay eso de lo incontrolable, que es verdad que es de lo que se nutren las canciones, porque lo que puedes controlar lo puedes verbalizar, lo puedes con un pensamiento lógico y tal expresarlo, y no te falta una canción para ello. Así que me decía hace... no sé si era... no sé si era Albon Verrazki o Antonio Lucca o alguien así, pero le preguntaban por qué hacía canciones y decía que por la sensación de absurdo. Y me parece una muy buena respuesta por la sensación de... aunque luego, por ejemplo, me parece que Antonio Lucca hacía canciones, que eran canciones que van por otro lado, pero sí que es verdad que las cosas que escapan un poco a tu entendimiento más primario, más lógico, pues más primario no, más lógico, más a un razonamiento que se pueda expresar así en una conversación, de una manera entendible, son las que hacen que las canciones nacen. Y en eso es verdad que están las relaciones afectivas, las relaciones con el mundo, las relaciones con el poder... ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!